Hace mucho no sentía lo que siento en este día, no puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Ya saben, aquí en la parte de abajo redes sociales, si quisieras contactarme, ¿por qué no? Suscríbete si te gustan los videos, un pequeño clic aquí en la parte de abajo, y también te dejo mi otro canal para que lo visites, vamos a brincar rápidamente con el video del tutorial. Bien, esta canción está en afinación de estándar, ya saben, acabando acordes les voy a enseñar la forma de tocar, detallitos, etc. Y bien, empezamos la canción con el sus dos, sol, entonces empezamos. Se va a repetir esta vez. ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí estamos listos para entrar al coro y procedemos con el coro. Repite. Ok, vivos. Y repite. Ok, y eso ya se lo saben, va a volver a repetir las primeras estrofas otra vez, los mismos acordes, luego procederé el coro y se acaba la canción. Está muy, muy sencillo, ahora abriquemos la forma de tocar. Lo más importante, podemos hacer un arpegio. Ahí lo ven, el patrón hacia abajo, siempre empezando con el bajo donde está el bajo del acorde, ¿no? Pero siempre son las que están debajo. Pueden hacer un punteo. ¿Cómo es ese punteo? Ok, jalas, tocas, jalas, arpegio. Jalas, tocas, jalas, arpegio. Entonces, jalas, tocas, jalas, arpegio. Jalas, tocas, jalas, arpegio. Una vez más, jalas, tocas, jalas, arpegio. Entonces, eso vendría a ser así. ¿Ven? Ok, y también pueden hacer un rasgueo. Ahí lo ven. Fácil, porque pueden hacer un alcoro. Una canción de amor. ¿Ven? ¿Ven? Ok. Muy sencilla la canción. Es un clásico y a Marco hay que estar para todos los seguidores peruanos que tengan el canal. Y bueno, eso ha sido prácticamente todo el video tutorial. Espero les haya gustado. Ya saben, aquí en la parte de abajo, redes sociales, si gustaría contactarme, Twitter y Instagram. Soy muy, muy activo. Sígueme, ¿por qué no? ¿Te gustan los videos que subo de todos los géneros? Un pequeño clic, suscríbete. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós.